Soy Jorge Iván Arroyado de Ríos y les hablo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Quiero invitarlos al sexto encuentro internacional Poetas al Viento, Corporación Cultural con Ciencia Integral por la Ecología, conservando la biodiversidad de los cerros tutelares de la ciudad, del 22 al 28 de agosto. La programación es maravillosa. 120 poetas y 30 artistas de 23 países, 25 eventos presenciales, 2 caminatas ecológicas, 3 talleres literarios, 2 simposios científicos y la transmisión será por Facebook, Youtube y www.poetasalviento.org Y el viento se llenará de versos.